Nací para adorarte, crecí para servirte Viviré para ensalarte y moriré para mirarte No fui hijo perfecto y así tú me amaste Perdón por tantas caídas, pero en todas tú me levantaste Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Señor, solo a ti será la gloria y el poder, la alabanza y todo honor Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Y viviré para ti hasta verte cara a cara Si un día quiero renunciar, no permitas que me aleje Con amor, vuélveme a levantar como alías con el silbo apacible Si un día quiero irme huyendo del llamado que tú me has entregado Señor, como abonaz, hazme regresar y cumplir con tus propósitos Señor, acepto tu voluntad, aunque a mí no me convenga Acepto tu voluntad y que nada la detenga Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Señor, solo a ti será la gloria y el poder, la alabanza y todo honor Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Y viviré para ti hasta verte cara a cara Quédate aquí Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Señor, solo a ti será la gloria y el poder, la alabanza y todo honor Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir Señor Dios mío, solo quiero levantar mis manos y adorarte con todo insistir